Natalia Compañón, ustedes pueden ver el ingreso de la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, quien va a ser formalizada durante esta jornada por diversos delitos tributarios, además de, como ser representante legal en un 50% de empresa cabal, que la firma está también indicada y se le van a comunicar cargos como empresa, en este caso el delito de soborno, y eso como consecuencia y como es representante legal, Natalia Compañón también le van a comunicar dicho cargo por ser justamente la representante legal. Ingresa entonces una de las figuras que va a ser formalizada durante esta jornada, quizás la más mediática, teniendo en cuenta el nexo directo con la familia presidencial, respecto al caso cabal, la nuera, la esposa del hijo de la presidenta Michelle Bachelet. Ya nos acercamos a la hora de esta audiencia, por ende también están haciendo ingreso la mayoría de los imputados. Antes de que ingresara Natalia Compañón, ingresaron justamente muy cerca de nosotros, María Clara González, el síndica suplente que trabajaba con Germán Chadwick, y también, ¿por qué se le formaliza? Por encubrir el delito de ventajas indebidas del síndico. Y también, luego de ella, ingresó Andrés Orchar, abogado, socio de Vicuña y compañía de esta empresa, que finalmente se habría, y eso es lo que espera comprobar la fiscalía, se traspasaron dineros para este premio de Germán Chadwick por la venta de este terreno, un premio de 96 millones de pesos que habrían llegado al síndico, y de una u otra forma habría... Gracias.